Déjame que el camino murió de masagas Vamos a cantar toda la fila, adiós Está acá para el bar, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero que me dite la vida ¿Crees que yo? Eso es lo que no cojo ¿No? ¿No puedo crecero abierta aquí? ¿No puedo crecer algo? ¿Qué? ¿Qué te diga todo como yo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no.